Una persona que vaya a cantar, puede tocar la clave como la hacía yo a rollo, por ejemplo, voy a interpretar un breve, por ejemplo, Ok, entonces, si yo entro en 3-2, me cruzo, ok, voy a hacer un ejemplo para que lo entendamos así en práctica. La rebelión, que es un tema de yo a rollo, el piano hace una figuración que es Ok, esa obra está en 2-3, voy a entrar correctamente, 1-2-3, Ok, ahí entré afincado, o sea, entré correctamente en la clave. Si yo entro esto en clave 3-2, se va a sentir el cruce, lo voy a hacer a propósito sabiendo que está mal, pero para que ustedes diferencien, que es tocar en clave y fuera de clave. 1-2-3-4 Cualquier persona que no sepa de asuntos musicales, dirá, bueno, eso no interesa nada, pero para un músico sí es importante tener claro el concepto de tocar en clave, en la música, sobre todo latina, la música popular, y del cariño. En clave de abacua o de 6 octavos, entonces ya, bueno, pues también es lo mismo, pero ya ahí, esto ya no es un compás, digamos la división es ternaria, entonces acá es como si fuera 6 octavos marcado a 2, 1-2-3, entonces por ejemplo yo voy a hacer 6 octavos marcado a 2, sería así, 1-2-3, parecido a la clave de rumba, en 4 cuartos o en 2 medios, cierto, que se toca así, la clave de rumba, en Cuba hay un complejo que le llaman la rumba, que incluye los géneros o estilos del yambú, que es lento, el huahuancó y la columbia, generalmente esos géneros o estilos musicales se interpretan con tambores, canto, responsorial, coro, claves, entonces en una rumba se puede tocar en sentido de 2 medios o también en 6 octavos, en 2 medios es como si fuera 1, 2, 3, 4 a 3, ¿no? empiezo a 3 1, 2, 3 y pero en cambio si fuese a 2 a 6 por 8 o en clave de abacua sería 1, 2 entonces hay que sentirlo, ¿no? no es fácil para una persona que esté comenzando hay que escuchar, hay que desarrollar mucho la audición, etc pero pues todo esto se aporta aquí en los cursos que estamos impartiendo de una forma sintetizada y sistematizada ofrecemos material de estudio y audiciones obviamente con la práctica rumba, rumba, rumba ... rumba, rumba, rumba rumba, rumba Que viva la rumba Que viva la rumba ¡Que viva la rumba! ¡Que viva la rumba! ¡A la 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 le 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 le! ¡Rumba, rumba, 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 rumba! ¡Que viva la rumba! ¡37! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.